La directiva de Saltillo Fútbol Club, encabezada por Marco Bernal en conferencia de prensa, dieron a conocer los cambios que se avecinan para el siguiente torneo que arrancará en el mes de septiembre. La presentación de Ricardo López como director técnico viene a fortalecer una continuidad de dos años en el plantel. Escuchemos a Marco Bernal. Yo creo que a través de los años que hemos trabajado con él, nos ha generado ahí una confianza. El tiempo que ha estado en interinatos, cuando hemos tenido la decisión de cesar algún entrenador, lo ha hecho de gran manera. En estos momentos creemos que la continuidad siempre es importante, tanto de jugadores como de cuerpo técnico. En esta misma conferencia también anunciaron la incorporación de Javier Ruelas como gerente deportivo para apoyar a Walter Gómez en las decisiones del equipo. Tentativamente, la pretemporada arrancaría del 25 al 30 de julio, esperando que el sector salud lo permita. El torneo arranca el 18 de septiembre, solo falta revelar el calendario que en próximos días se daría a conocer. A decir de Walter Gómez, está prácticamente formado el plantel con el que arrancarán el siguiente campeonato. Estamos a un 99% ya, prácticamente estamos por cerrar solamente una plaza de los 24 jugadores que van a conformar el proyecto para la siguiente temporada. Pero bueno, yo creo que eso se define entre hoy y mañana, jugar la primera vuelta a puerta cerrada. Tú bien lo sabes Jimmy, nos sigues en las crónicas, estás ahí con nosotros. Definitivamente, 3 o 4 mil personas por partido pesan en el estadio. También definitivamente es un ingreso que el club no va a tener. Finalmente, con el objetivo de darle toda la prioridad al equipo de segunda, la tercera estaría desapareciendo. Le empiezan a buscar algún otro interesado que pueda hacerse cargo o llevárselo fuera de Saltillo. Para RSG Deportes, informó Jimmy Morales.